Y bien, chicas y chicas, sean bienvenidos a un nuevo videoblog Antes que nada, sí, sé que está escuchándose una canción triste de fondo Sí, pues la noticia que voy a decir ahora Pero, si quieren, pueden minimizar el video Porque al fin y al cabo soy yo hablando a la pantalla, no es un gameplay Pueden minimizarlo ahora, si quieren Ya, es como una pretencia o un consejo La cosa, como dice el título y como dice la música triste de fondo Voy a dejar de lado hacer gameplays individuales El modo historia, la campaña, como quieran decir ¿Por qué? Porque siendo realista y siendo sincero con ustedes y muy honesto Lamentablemente estoy aburrido Me explico Lamentablemente siempre he tenido problemas a lo que hay de grabar Y ese grabar es ese ejemplo que estoy grabando A lo mejor haya un corte de luz y tengo que grabar después O que el semana haya problemas con el audio O que esté de lo mejor video y tenga problemas con la adaptación del juego O lo que sea Y tengo que grabar 5 veces el mismo suceso o el capítulo o la parte de la campaña Porque tengo problemas y tengo que sobreactuar Sendo realmente No siendo yo, realmente siendo otra weá Por un video de mierda no me gusta Lo siento pero a mi no me gusta Por eso es que dejo más que nada de lado hacer la campaña Porque si sale un error Tengo que grabar todo de nuevo y pierde todo lo que se llama Realismo Por eso lo dejo Más que nada Otros puntos Primero que todo ejemplo Mi modulación Por hablar mal Sí Huevea Sí Me han hueado por modular Sí Mucho Sí Entonces seguir haciendo gameplay Donde la gente va a putear por como hablo Chúperlo No También Y siendo sinceros Yo no soy grande No soy un gran youtuber Tengo 300 suscriptores Sé que es mucho comparación con otras personas Pero No 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 Es poco Está dominado Y sobre explotado Son dos puntos en sí Dominado porque ya hay gente que Sube una weá de media hora No De 20 minutos Y tienen 6 millones de suscriptores No 6 millones 6 millones de visitas ¿Qué es bloqueado de Rubius? 20 minutos de mierda De hacer nada Y Uh 6 millones de reproducciones No 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 me gusta De estar dominado por esa mierda Ya las de PewDiePie y otras weas más No 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 Y lo otro es que cualquier persona es grabar alguna wea Por si que está sobrespotado Un niño de 10 años grabando Minecraft con su niño rata Amigos No Aunque hay un Pero es que Es ese problema no me gusta Estoy chato La Entonces Nah Pero A su vez No voy a dejar de lado el gameplay En sí ¿Por qué? Porque voy a grabar los modos Online Los multiplayer De varios juegos Voy a grabar con amigos Voy a hacer eso ¿Por qué? Porque soy natural Porque son migraciones más naturales A la realidad Cuando puteo A veces puteo por putear Ahora no Voy a putear Porque realmente me nace por putear Porque Fue muy injusto lo que pasó en el juego Fue El gran WTF de la vida Eso voy a putear Voy a putear con ganas Y voy a hacer puteados Pero reales Voy a putear por Fundamentos Y voy a putear Porque voy a putear O voy a tirar la talla Tirando la talla realmente Porque tirar la talla Ante un juego Que se está ocurriendo No me llama la atención Para ser frank Pero en cambio Tirar la talla A un amigo Que ejemplo En el anterior juego O por interno O un juego Que ustedes no vieron Pasó algo chistoso Y se tira la talla Y todos se ríen Es porque es Daño Da su fundamento Da lo que es La intención de wear Pero el modo Individuado Lo puedo hacerlo Por eso Me dejo de lado Puede ser más natural Para ser frank Pero A su vez Además de hacer multiplayer Haciendo Bueno Videos Gameplay Haciendo Con amigos Quiero Dejar Encima de la mesa Ustedes así Por favor Leanlo Léalos Y deben suponer Realmente Por favor Esto Realmente Quiero que ustedes Digan Que ustedes Me dicen Sí O no Hace Mucho tiempo Yo quiero Hacer Un video Sobre computación En sí Sobre tema De computación Un pequeño spoiler A mi me encantaría Bueno Jesus Jesus Player Y yo Hace tiempo Queremos hacer Un podcast Hablando De tecnología Hablando Sobre Noticias Sobre Oh Quiero pasar Con Windows Alguna actualización Una nueva placa Y bla Bla Y eso Me encantaría Hacer A su vez Me encantaría Ejemplo Es el video Del presupuesto En mercado chileno Porque Admítanlo No es Lo mismo Mercado estadounidense Que el mercado chileno O el mercado Europeo Con el chileno Llegan marcas Muy buenas A esos dos mercados Que en Chile No llegan Que no aparecen Voy a dejar Un ejemplo Voy a dejar Un ejemplo En pantalla Sobre una tarjeta gráfica Que aquí en Chile No llega De muy buena Muy buena calidad Para hacer Overclocking Pero viene a Chile ¿Por qué? Porque no somos Un mercado Pero si llega Para Estados Unidos Y para Para Europa Y esa es una Mejor Entonces Y a su vez Yo siempre Seguido Youtubers Sobre tecnología Y lamentablemente No hay Muchos Presupuestos Para Chile Que digamos Son pobres Los Youtubers Que Bitcoin Es un mercado Para Chile Por supuesto Para Chile Pero No No Aquí no hay Y me intentaría hacerlo Sé que hablo mal Para hacer esos videos O Modulo O Big Show Man Pero es que En esos videos Trataría de hablar mejor Más pausado Más relajado Mejor Haré unas pruebas Haré unos Unos par de videos Como Como unos Como un test A ver si la gente A ustedes les gusta No que a la gente A ustedes les gusta Si o no Si les gusta Voy a seguir haciéndolo Obviamente voy a mejorar Voy a contar un mejor micrófono Voy a Una mejor cámara Pero necesito Saber Si a ustedes Les gusta O no Y eso es lo que quiero hacer Es un cambio Al Es un cambio fuerte A mi canal Dejaré los modos de historia Pero seguiré con los Multiplayers O en modo online Algunas secciones Van a seguir Ejemplo La versión My Little Pony Tres y pastas O Creepy Como le han de decir De la weá Va a seguir Estoy buscando Incluso videos Juegos Ahora mismo Bueno No ahora mismo Pero ahora He buscado juegos Pero no he encontrado nada Realmente Eso Voy a Quiero hacer nuevos videos Por ejemplo Los podcasts Con Gizos Con una persona más Que a lo mejor sale Espero que sale ¿Verdad? Pero me gustaría Me gustaría Hacer Videos Ayudando a la gente Con su supuesto En modo Chileno En modo En modo Chileno Pero bueno Realmente Es en el mercado Chileno Viendo Viendo páginas Viendo todo lo posible Me gustaría Sí Me encantaría Ya lo he hecho Con amigos Incluso Muchos amigos Me piden a mí Leo Oye Hazte un computador Que voy a hacer Para mí Para tal tal cosa Y yo Yo se lo hago Tranquilamente Y la gente Me agradece Pero a mí me encantaría Que más gente Sería beneficiada Por eso Haría un video De por qué No hay que comprar Siempre El famoso La plaga madre Gaming X50 Y a veces No comprarse Solamente Una One-On-Mal Por ejemplo Por qué es mejor Comprarse Una Para un ejemplo Una MSI Z10 Mate No se lo voy a hacer En inglés Pero Mate Mate Que una Asus Z70 Gaming Con colores Por qué es mejor Comprarse la otra Que la gaming Esas cosas Esas cosas Me encantaría Hacerlo para ustedes Pero es su elección Se lo dejo a ustedes En serio Es una pregunta Hace a ustedes Les gustaría Que hicieran Suntimos de videos De consultación Y espero que digan Que sí o que no Siendo sinceros Sí o no Eso sí Por favor Con fundamentos Que me digan Realmente Sí Me encantaría Porque me ayudarían Bla 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 No ¿Por qué? Porque bla 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 Ustedes digan Si ganan No Seguro Siendo Gamepad Multiplayers No tengo Para descansar Si dicen que sí Empiezo As entries A juntar Dinero Para incorpor Microfal empiezo automáticamente a juntar dinero para un micrófono decente, no la mierda que tengo, antes que nada, este es mi micrófono de mierda, si, este es mi antigua, mi antigua cámara, incluso que escuchan de los golpes, pero mi antigua cámara es el micrófono, no vale la pena, si voy a hacer esos vídeos, ustedes, yo cambiaría automáticamente mi micrófono por algo mejor, y eso se los prometo automáticamente, se los prometo ahora, si dicen que si, que haga vídeos sobre un presupuesto, automáticamente cambia el micrófono, así me siento así, por eso me lo haría el próximo año, o a finales de este año, pero cambiaré automáticamente el micrófono, si, se ha hecho un poco largo el vídeo, son casi 13 minutos, un poco más, pero en serio, quiero escucharlo a ustedes decir sobre mi propuesta, si ustedes, si hacer o no hacer, presupuestos, hablar de tecnología, hablar de computación, si, porque tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, no, no sé caballos, se deja a ustedes, lamento mucho, en serio, la gente que me ha seguido por los gameplays, pero, no lo voy a dejar de lado, en serio, no lo dejaré, pero no seré, lo mismo de siempre, voy a hacerlo diferente, y eso depende de los temas, realmente depende de ustedes, realmente depende de ustedes, el que quiera o no quiera hacer una computación, no dejaré de lado los clientes, pero no, no haré más modo campañas, o modo victorias, o modo single player, porque no va a haber la pena para mí, les dejo, bueno, gracias a mi canal, les dejo, a su merced, este video, video, perdón, y eso, muchas gracias por ver, lamento mucho, hacer este cambio tan fuerte, pero, debo hacerlo, para mí, por lo que es personal, más que nada, debo hacerlo, nos vemos en la siguiente entrega, chicos, cuídense, gracias por ver, y a Reverch.